Deseando las mejores bendiciones para ustedes, leo de la carta a Efesios, en el capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, mantengamos nuestra confianza en nuestro Señor, bajo cualquier circunstancia. Debe serlo todo para nosotros, el primero, el último y el mejor en todas las cosas. Por consiguiente, eduquemos nuestra lengua para que formule alabanzas a su nombre, no sólo cuando experimentemos alegría o regocijo, sino en todo momento. Mantengamos nuestro corazón lleno de las preciosas promesas de Dios, para que podamos hablar palabras de alivio y fortaleza para los demás. Así, podremos aprender el idioma de los ángeles celestiales, quienes, si somos fieles, serán nuestros compañeros en las edades eternas. Cada día deberíamos progresar ganando en perfección de carácter, y esto lo lograremos ciertamente, si insistimos en avanzar hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. En cada alma luchan activamente dos poderes en procura de la victoria. La incredulidad ordena sus fuerzas, guiada por Satanás, para separarnos de la fuente de nuestra fortaleza, la fe. La fe ordena las suyas, dirigidas por Cristo el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. El conflicto continúa hora tras hora, ante la vista del universo celestial. Esta es una batalla cuerpo a cuerpo, y la gran interrogante es, ¿quién obtendrá el dominio? Cada uno debe decidir por sí mismo este asunto. Todos deben tomar parte en esta lucha, peleando en un bando o en el otro. En este conflicto no hay tregua. Se nos urge a prepararnos para esta acción. Confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La advertencia se repite. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El Señor Jesucristo, a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, vendrá a socorrer a todos los que confían en Él. Deseo que el dulce Señor le guarde, le dirija, le dé gozo, y le bendiga en su vida.